El 11, el 13, 14 y 15 de diciembre empieza nuestro festival que se llama La Mujer en el Cine, Real Woman en inglés, que es un festival de películas de cineastas mujeres de México y de España. Hemos empezado por México y España porque es una manera de dar a conocer al público americano y al público latino también cuál es la dramaturgia contemporánea. Pero aparte de eso también hemos logrado hacerlo porque hemos tenido también el gran apoyo del Instituto Cultural Mexicano, Spain Arts and Culture, España Arte y Cultura, que es una institución española, y con el apoyo también de la Embajada de España y la Embajada de México. Y también con un apoyo, un donante anónimo que es amante de la cinematografía mexicana y ha querido donar dinero para que se ponga este festival. Es muy interesante este festival porque es la primera vez que ponemos un festival con dos países únicamente y con directoras jóvenes, con una propuesta muy interesante, cada una de ellas, con un estilo muy particular, cada una de ellas también, y que han sido muy bien seleccionadas por una organización en Nueva York que se dedica a la producción y selección de películas de Latinoamérica para presentaciones en festivales. Y bueno, esperamos que tenga un éxito porque es justamente, digamos que una de las mejores maneras de saborear la nueva cinematografía española y mexicana en un teatrito así tan íntimo como es este. Es un teatro muy lindo para festivales de cine. Tenemos una gran pantalla y bueno, va a estar muy bien, va a haber también conversaciones con las directoras y se va a presentar también una película clásica en honor a la famosa actriz Dolores del Río que se llama María Candelaria. ¿Cuándo le empezó la fiebre? Desde ayer le empezaron los fríos, doctor. ¿Le han estado dando la quinina? La acabo de traer. Se acaba de tomar una pelotita. Tiene un escurriéndose a que la vean y a luego traen algo. Óyeme, Lorenzo Rafael, y óyeme bien. Si este es un doctor científico y le pone la mano a María Candelaria, yo no me hago responsable de su salvación. Y ahí la vigen, que te castiga. Así que van a ser, como te dije, el 11, 13, 14 y 15 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!